Hey mundo, bienvenidos a la nueva sección del canal Pokedex de Sol y Luna En esta ocasión mencionaremos las Eeveevoluciones con Mr. Gary Gaming Muy buenas a todos, Chimchar Antes de comenzar os recomiendo suscribirse al canal de Gary Y pasarlos a su parte que tenéis en la descripción de este vídeo O también haciendo clic en la pantalla Y bien Chimchar, para ambos vídeos vamos a poner la meta de 2000 likes para más Pokedex Sol y Luna Mostrándoos los mejores diseños sugeridos Exacto mundo, dicho esto comencemos con el vídeo Terreon, esta nueva evolución de Eevee tipo tierra tendría de habilidades Trampa Arena, que evita la huida o que se ha intercambiado el Pokémon Y de habilidad oculta, Poder Arena Que aumenta el poder de los ataques de tipo tierra, roca y acero En un 30% cuando hay una tormenta de arena en plena batalla Una gran evolución que ayudaría mucho en combates dobles El siguiente de la lista es Aerion, evolución de Eevee tipo volador Teniendo de habilidad es cura natural Esta habilidad cura los problemas del estado del poseedor Tras finalizar un combate o si lo intercambian Y de habilidad oculta, Aclimatación Que anula todos los efectos del clima sobre el combate Mientras el poseedor de la habilidad esté en batalla Aerion sin duda se convertiría en un Pokémon muy útil, ¿no lo creen? Continuamos con Monarcheon La evolución de Eevee tipo bicho Esta increíble evolución tendría la habilidad Enjambre Que aumenta la potencia de los movimientos de tipo bicho del poseedor en un 50% Cuando su salud esté igual o por debajo de un tercio de su PS máximos Y de habilidad oculta, Impulso Que aumenta la velocidad del Pokémon poseedor En un nivel al final de cada turno Una tremenda evolución de eso no cabe duda Y finalizamos con mi Eevee evolución favorita Noireon La evolución de Eevee tipo fantasma Esta estupenda evolución tendría de habilidad Levitación Habilidad que proporciona el Pokémon poseedor inmunidad A todos los ataques de tipo tierra A excepción de los ataques arena Y de habilidad oculta, Sombra Trampa Al igual que Trampa Arena Este impide que los oponentes huyan del combate O puedan ser cambiados por otro Pokémon dejándolos atrapados Pero la diferencia de estas dos habilidades es que Trampa Arena No funciona con Pokémon tipo Volador de Fantasma O que tengan el ítem Globo Helio Mientras que Sombra Trampa solo no afecta a los tipo fantasma Una gran Eevee evolución Muy útil en combates Y con un increíble diseño Convirtiéndose así en mi evolución de Eevee favorita seguida de Umbreon Y para ustedes, ¿Cuál fue la nueva Eevee evolución que más les gustó? Me encantaría leerla aquí en los comentarios, mundo Y eso ha sido todo por este video Recuerda, si el video fue de tu agrado No olvides regalarme un Pokélike Para seguir subiendo mis videos al internet Nos vemos en una próxima aventura Te mando un fuerte abrazo de parte mío y de Pikachu Sueña con mi voz Dios, es que no Iron es hermoso